El expresidente de la Federación de Fútbol, Reinaldo Vázquez, tuvo su primer encuentro con los tribunales. En el juzgado decimocuarto de paz de San Salvador, fue notificado de los cinco delitos por lo que lo requiere los Estados Unidos. Entre ellos, lavar una cifra que casi alcanza el medio millón de dólares. Vázquez seguirá siendo procesado bajo arresto, mientras el juzgado notifica a la Corte Suprema de Justicia de su detención. A él se le imputan delitos de asociación para cometer fraude electrónico, delitos de asociación para cometer lavado de dinero y delitos de criminalidad organizada. Según las investigaciones, el exdirigente habría aceptado sobornos por amañar contratos para la transmisión de los partidos. Pero eso no es todo. Tiene dos procesos abiertos en los juzgados, uno por estafa y otro por supuestamente apropiación de cuotas laborales. Se debe finalizar estos procesos para luego pasar a extraditarlo. Nada más me estableció cuáles eran las consideraciones que ha hecho Estados Unidos y me explicó mis derechos. ¿Espera quedarse en el país o que sea reclamado por la justicia de Estados Unidos? Esperamos quedarnos en el país. El pitazo final que podría definir el futuro de Vázquez lo tiene la Corte Suprema de Justicia, instancia que podría aligerar los procesos judiciales en El Salvador para pasar a estudiar la solicitud de extradición. La Fiscalía del caso aclara que lo que se ha recibido hasta el momento es una solicitud con fines de extradición. Luego de la notificación de la detención, Estados Unidos tiene 60 días para enviar la solicitud oficial. La siguiente etapa ahorita es esperar a que el país requerente remita la solicitud formal de extradición contra la persona. Momento en el cual ya la Corte Suprema de Justicia conocerá en relación a lo que ustedes me comentan. Reinaldo Vázquez fue capturado el miércoles 16 de diciembre y está guardando prisión en la División Antinarcóticos de la Policía. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández.